Bueno hola mi nombre es Francisco Guevara y hoy vamos a Ciudad Alianza, vamos a una cancha escondida donde hay muchas rampas donde los mismos patineteros de aquí de Huacara decidieron robar una mesa de picnic, robar cemento, robar pedazos de tubos de metal para hacer rieles y con todo eso hoy trajimos nuestras patinetas, Cesar trae una penny, son más de las 2 de la tarde así que hay mucho sol, saca el protector solar, hoy trajimos un protector solar ¡Cállalo! ¡Hagámonos los locos que no pasó nada! Ya vamos llegando y bueno este es el sitio Andameando ilegal Ah Oh I'm lost in the jumps but I've been here before My students are telling me I need some more Dealing with it, I'm trying to survive If it doesn't work, I need to know it's time We all right? Well, we already have a while skating in the spot We're going to do a little tutorial on how to improve this spot Here we have a Cesar Cesar What do we have here? Here we have a riel of approximately 60-70 cm of height And we're going to take a ramp to make something big Well, let's see Cesar will move the riel Because he has a lot of strength And the ramp is this one And the ramp is this one As you can see As you can see The riel is coming And the ramp is coming And the ramp is coming Well, let's see how everything is coming Well, we already have the riel As you can see As you can see I'm going to jump I'm going to jump But as it's very high I'm going to die I'm going to die Well, this We already have the riel It came out well But we're going to put it a little more in difficulty Let's move it Here we're going to try it Here we're going to try it And slide it Here It's difficult But we're going to try it I'm not sure or not Down light You can take it At that, jump Feeling הד Oh everything All that you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta yo me iba a caer! ¡Uff! ¿Qué es esta banca? Bueno ya fuimos al spot, ya fuimos a lo que viene siendo la cancha ciudad alianza de la cuarta Ahora mismo nos vamos a ir a tomar algo, vamos a buscar algo de tomar, algo de comer, tenemos hambre Bueno aquí llevo un pan en el bolso, lo hago en los carros, creo que no hay muchos carros, esta vida no es muy transitada Y bueno Vete por acá Dale pues La manera correcta es hacer una calle Ya va ya va ya va ¡Está río! Por la acera, por la acera No nos queda de otra 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 Que grabar ahora Por aquí Estamos en camino amplio Hay más carros, están más transitados ¡Corre César, corre! Vamos a correr más duro Me viene de otra Me viene mucho carro Le voy a dar unos datos sobre mí Lo que no sepan de mí Es que Soy asesor inmobiliario ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que vendo casas, inmuebles, apartamentos, locales y oficinas Ese es mi trabajo Ese es mi trabajo El día de ayer Me envió un mensaje A las 9 y media de la mañana Diciéndome que me quería ver a las 10 y media de la mañana La verdad es que yo no estaba cerca de mi casa Y mucho menos andaba vestido como un asesor Entonces, este video se iba a realizar más temprano Pero por esas razones No se realizó más temprano Tuvimos que carlarnos hace rato El sol de las 2 de la tarde Aquí en Huacara Que es un sitio caliente Muy caliente César llegó después del mediodía Cuando iba a llegar a las 10 Entonces Le dice que no No iba a estar temprano en mi casa Pero al final todo valió la pena Porque a la persona le gustó la casa Entonces mi trabajo no fue en vano Estoy cansado Descansamos aquí Tour por el mall Voy con César Vamos a averiguar sobre el precio de una tarjeta Y todo el mundo nos empieza a ver raro Todo el mundo nos empieza a ver raro Porque Grabar por ahí Estamos grabando un vlog La gente no está acostumbrada a ver a alguien Grabando No Ay no 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 eso no Se han dado cuenta que yo llevo el pote de agua Es una mayopa En Carabobo Ah si De todo el estado es un centro comercial pequeño En realidad Bueno el más pequeño es el Huacara Plaza ¿El Huacara Plaza? Si No el más pequeño es el Huacara Donde está San Diego Es el más pequeño El San Diego Ah si Ajá donde está el supermercado San Diego Es el más pequeño Y bueno aquí en Huacara contamos con otros comerciales pequeños Si Es salida a pasear Con chiquillas Mira aquí es donde tengo el wifi Aquí Ya está En esa tienda de hoy Esta es mi tienda favorita Si hay ropa bien le voy a la calia Se nota que es bueno rojo Si En realidad Mira esta pareja de tortos Los comiendo heladitos Uy Lindo Uy Que lindo Que lindo Vamos La cámara se mueve Estamos buscando un móvilnet El móvilnet es una compañía de teléfono acá en Venezuela Si Y tenemos que volver a regresarnos Por donde vinimos Quisiera usar la patineta pero Después nos sacan Si Creo que nos sacaría Si Si nos sacan Espérate César Si Espérate Rascame la nariz César no consiguió la tienda que estaba buscando Nos vamos 5 y media 5 y media Wow Si en realidad el centro comercial está cerrando 5 y media 5 y media 5 y media No Ah No 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 en las áreas comunes del Centro Comercial. ¿La tineta? No lo dudo. Bueno, César va a hacer un favor ahí. Mira, yo voy a preguntarle a ese guardia, a ver si hay un chorro por acá, porque según me dice Pupu, me necesito limpiarlo. Bueno, una pregunta. ¿Dónde hay un chorro de agua por aquí? ¿Ahí? ¿Ahí no hay rollo que llena varios potes de agua? No hay rollo si llevo a la tienda ahí. Mira, no hay, no sabes si en el baño hay colete y eso. Me parece que vengo por ahí hace rato con ganas de Pupu, y creo que me he hecho un poquito de Pupu encima. Entonces, para limpiarme con unos potes de agua ahí. Pero anda por el baño, hermano. Esto es el carajo. Pero hay papel allá, no sabes? Si hay. Si hay. Tal vez me hay un chorro de agua por aquí, del otro lado de esos. Dale, gracias, hermano. Todo es un epic troll. Frank! Frank! Listo. Acabó todo. ¿Teniste el agua? Si. Conseguí el agua y... Le dije de... Que necesitaba agua porque me hice Pupu, entonces me necesitaba limpiar y no quería gastar papel. Bueno, después de un largo día de trabajo, en grabar videos para YouTube. Estaba aquí en el Farmatodo. Estamos grabando otro video aquí. Grabando desde acá abajo, encima de una patineta. Estamos trabajando muy duro, para que nuestros canales progresen. Muy poco a poco, aún sintiendo timidez por las cámaras. Por eso que no hago tanto contacto con las cámaras. Se siente algo de incomodidad. Pero poco a poco verán como uno va soltándose y verán mejores resultados con nuestros videos. Espero que hayan disfrutado todo y... Bye bye. Hasta aquí quedamos en el día de hoy. Hayan disfrutado. Pueden compartir con nosotros todo este día sábado. Esto es lo que hacemos cuando por fin coordinamos tener tiempo libre entre todos. En la descripción dejaremos nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Y nos vemos muy pronto. Hasta un próximo video. Bye. Bye.